buenas esto es un tutorial de cómo podemos meter o instalar un disco duro normal pequeño de 500 gigas en una cajeta externa vale lo primero que debemos de hacer es quitar los tornillos que ya los tengo quitados y sacar lo que es la placa que se va a enchufar al disco duro lo que debemos de hacer es como son de puntas solo va en el disco duro que sean de puntas con estas cajetillas pero por cada disco duro tiene una cajetilla correspondiente que se puede ir a una tienda electrónica y comprarla pues lo metemos dejando dos puntas al final y queda así ahora lo que vamos a proceder es a meterlo en la cajetilla con la cajeta una vez aquí lo que debemos de hacer es atornillarlo el estornillador de estrella poníamos un tornillo y atornillamos el otro y queda pues totalmente seguro nuestro disco duro y excento de problemas de que se nos cae ese que se nos diese un golpe ya no sufriría tanto luego lo que debemos de enchufar es estos dos cables al ordenador uno es el cable de corriente que se enchufa aquí el otro es el cable de usb un cable normal bueno esto es todo este es el tutorial y espero que os sirva de ayuda bueno hasta pronto